Camila Fernández prefiere hacer dueto con Majo Aguilar antes que con su prima Ángel Aguilar. Un dueto, un dueto con Ángel. Que digan lo que quieran, la verdad es que no. Y nunca te va a decir algo para hacerte sentir bien, es más. Con Majo también me caeré bien, su... Sí, esto es lo que también me apasiona hacer. Y creo que cuando haces las cosas con el corazón, todo camina solito, o sea, bueno. Que lo mejor de todo es poder quedarte callada y pensar muy bien lo que vas a hacer. ¿Desplante a los Aguilar? ¿Preferiría Camila Fernández realizar un dueto con Majo Aguilar en lugar de su prima Ángela Aguilar? En las últimas semanas, el tema candente en la prensa ha sido la presunta tensión entre las familias Fernández y Aguilar. La información de lo que pasa con la rivalidad y conflicto entre estas dinastías te lo contaremos todo aquí en El Muro de la Fama. Aunque el público anhela ver una colaboración musical entre sus miembros, la posibilidad parece distante. Ya que, a pesar de las afirmaciones de ambas dinastías de llevarse bien, en realidad en los hechos demuestran todo lo contrario. Aunque con fines comerciales, ha surgido la posibilidad de una colaboración entre Camila Fernández y Ángela Aguilar. Aunque Camila ha expresado que la idea es buena, se sabe que la hija del potrillo preferiría unir su voz con Majo Aguilar, quien no está desprestigiada ni enfrenta la desaprobación pública como la hija de Pepe Aguilar. Cabe recordar que Alejandro Fernández ha causado controversia con comentarios que han afectado a su familia, especialmente a su hija Camila, una cantante de música regional. Enfrentando a la prensa, Camila desmintió los rumores de desacuerdo con Ángela Aguilar, aclarando abiertamente la situación y la posibilidad de un futuro dueto musical. Las famosas familias Fernández y Aguilar, ambas del ámbito musical regional mexicano, han sido centro de controversias. Después de que Alejandro Fernández se viera involucrado en un enorme escándalo debido a un video que circuló durante un concierto, donde presenta a Alex y alguien dice, Fernández, respondiendo con un claro, ni modo que Aguilar, haciendo un pequeño y sutil desplante hacia los Aguilar, la controversia se volvió sumamente popular, avivando así el rumor de una enemistad entre ambas familias. Pepe Aguilar intervino para ofrecer una visión pacificadora, negando conflictos y anunciando una participación conjunta en un festival, lo que podría mejorar la relación entre ambas dinastías. A pesar de los esfuerzos de Pepe, el escepticismo de los medios persistió, y Alejandro Fernández se unió a las negativas de conflictos familiares. Definitivamente, se comentaba que estas familias no pueden verse ni en pintura, ya que han estado en competencia en el género musical, en charrerías y otros eventos. ¿Creen ustedes que esta rivalidad afecte a la descendencia de cada dinastía? Ahora, este peso recae fuertemente sobre Camila, ya que sus seguidores la señalan como la candidata perfecta para calmar estos rumores, lograr una paz completa y realizar un dueto con una de las favoritas de la dinastía Aguilar. Muchos mencionan a Ángela, pero también recuerdan sus recientes polémicas en lugar de su talento musical. En una entrevista a Camila Fernández, le preguntan, ¿qué opina sobre una colaboración con Ángela Aguilar? Ella, feliz y encantadora como siempre, responde que le encantaría, también con Majo. Lo cierto es que Camila está dispuesta a hacer un dueto con Ángela, asegurando que todo está bien entre ambas familias. Sin embargo, al mencionar a Majo y a otros cantantes, la gente comenta que hay una preferencia evidente. La colaboración perfecta sería Camila y Majo, ambas del regional mexicano, ambas talentosas, ambas con buenas familias que han tenido sus escándalos, pero es el momento de que demuestren que han venido a cantar y superar todo tipo de contratiempos, escándalos y chismes. En dicha entrevista cuestionan a Camila sobre sus discordias familiares durante la preparación de un homenaje a Vicente Fernández, donde ella enfatizando la buena relación entre sus familias y desmintiendo las controversias y los dime y diretes entre las dinastías. Su actitud relajada y divertida frente a los rumores de los medios reforzó la idea de armonía con los Aguilar. Camila desmintió rumores de malentendidos con Ángela Aguilar, resaltando la cordialidad entre los Fernández y los Aguilar. Sin embargo, en el fondo se sabe que la nieta de Don Chenta prefiere mantenerse alejada de la hija de Pepe Aguilar. En fechas recientes, Ángela ha estado en el ojo del huracán debido a sus declaraciones imprudentes y falsas poses de diva. Aunque Camila Fernández reconoce que un dueto con alguien de los Aguilar sería un éxito seguro, ahora se sabe que estaría más interesada en cantar junto a Majo Aguilar en lugar de Ángela. Así cumpliría el sueño de los seguidores de ambas familias sin arriesgarse demasiado. Más allá de las comparaciones con Ángela, Camila sabe que en estos momentos la hija de Pepe Aguilar atraviesa un difícil momento en su carrera y por nada del mundo quiere que su mala fama afecte su naciente carrera. Por otro lado, en la segunda jornada del Festival ARRE, las dinastías insignias del género regional mexicano, los Fernández y los Aguilar, fueron las responsables de inaugurar la celebración con las destacadas actuaciones de Majo Aguilar y Camila Fernández. Estas dos mujeres, ganándose el afecto del público, crearon un ambiente festivo desde las primeras horas y lograron que los primeros asistentes en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez entonaron sus melodías. Alrededor de las 4 de la tarde, Majo Aguilar se presentó en el escenario principal, conquistándolo con su destreza y encantó. Desde allí, no solo deleitó con sus interpretaciones, sino que al descender para cantar con la audiencia, obsequió tres sombreros como gesto amistoso. Su actuación culminó con su éxito, Tómbola, Y, un puño de tierra, una canción icónica de su abuelo, Antonio Aguilar. Hoy me llevo su cariño, me llevo el amor por nuestra música y el amor por mi familia. Gracias por esta tarde, muchachos. Disfruten muchísimo, expresó Aguilar, cerrando su presentación con gratitud y entusiasmo. Aproximadamente 30 minutos después, Camila Fernández tomó el relevo en el escenario, deslumbrando con un traje charro negro. De inmediato, la hija de Alejandro Fernández interpretó temas de desamor, como un cover de Costumbres, popularizada por Rocío Durcal y sus propias composiciones, como el reciente sencillo Dime qué se siente. Camila Fernández para seguir avivando el evento, entre bromas le expresa a las mujeres que se encontraban presente, si hay algún cucaracho malandrín aquí, canténle esta canción, siguió jugueteando la nieta de Vicente Fernández, generando risas entre la audiencia. Para concluir su participación en el festival, Fernández optó por, el rey, una elección que hizo que todos los presentes se unieran en un coro masivo, incapaces de permanecer indiferentes ante este inolvidable clásico. ¿Quién podría resistirse a la magia de estas dos dinastías musicales? ¿Cuál fue tu momento favorito de la presentación de Majo Aguilar? ¿Y qué decir de Camila Fernández, luciendo su traje charro con elegancia? ¿Te animarías a cantar, el rey, junto a la multitud? La mezcla de tradición y juventud en el festival arreindudablemente dejó una huella imborrable. Esperamos con ansias el próximo encuentro con estas leyendas de la música mexicana. La opción con Majo Aguilar sería la mejor para ella. El futuro musical de ambas familias sigue siendo un misterio lleno de expectativas y preguntas polémicas. ¿Con quién te gustaría que a futuro Camila Fernández tenga colaboración con Ángela Aguilar o Majo Aguilar? ¿Qué depara el destino para estas dos renombradas dinastías de la música regional mexicana? ¿Sólo el tiempo lo revelará? Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.